Hola, soy Ana Belén Ramos Gavilán. Soy ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria. Desarrollé mi vocación técnica en los últimos años del bachillerato, donde descubrí el gusto por las matemáticas, la física y el dibujo técnico. Así que cuando completé mi formación en el instituto decidí cursar una ingeniería. Me decanté por la ingeniería civil, por su aportación a la sociedad. Considero que las infraestructuras permiten el desarrollo racional y sostenible de la sociedad y atienden a las necesidades de las personas. Viví la carrera como un gran reto personal, con plena confianza en mis capacidades. Nunca dudé que completaría con éxito la formación, a pesar de que algunas asignaturas requerían esfuerzo y dedicación. Fue una experiencia enriquecedora y transformadora. La ingeniería me ha convertido en una persona tenaz, trabajadora y con una gran capacidad de superación ante los retos y las dificultades. Desarrollé mi labor profesional en una asistencia técnica a dirección de obra, como jefa de conservación y explotación de carreteras y actualmente soy profesora de la Universidad de Salamanca en el área de mecánica de medio continuo y teoría de estructuras. He desarrollado investigación en el campo del comportamiento estructural en situación de incendio y en el comportamiento mecánico de materiales procedentes del reciclado de residuos. Considero que la incorporación de la mujer en la ingeniería civil está normalizada, pero a pesar de ello existen grandes retos, principalmente en el ámbito de la construcción. Existen numerosas empresas con un corte todavía muy masculinizado, con largas jornadas de trabajo y una gran exigencia de presencialidad que impiden a muchas mujeres y también a muchos hombres la compatibilidad con la vida familiar. Existen grandes retos de futuro, así que animo a todas aquellas mujeres que se estén planteando buscar una ingeniería civil, que lo hagan y que con su trabajo transformen el mundo, no solo a través de las obras y de la ingeniería, sino que sean ambiciosas y que intenten alcanzar puestos de responsabilidad que permitan la transformación de la ingeniería. Tenemos mucho que aportar, así que mucho ánimo y éxito a todas. ¡Gracias!